Bueno, creo que se me cortó, pero bueno Los tamales de Oaxaca Son diferentes a estos tamales Así como Bueno, con otra Envoltura, ¿verdad? Y bueno, pues Ahorita hay mucha música, mucha fiesta En todas partes Les envío un saludo, espero que se encuentren Muy bien, ahora sí vamos a utilizar el croma aquí Y el croma azul Pero bueno, ahorita me voy a poner mi Mi suéter Porque ya hace frío Y bueno, pues ¿Qué les puedo decir? Que somos bienaventurados Por tener alimentos Por tener que comer, hay gente que no tiene ni agua No tiene vida, no tiene Pues ojos para mirar Y bueno, pues me siento muy muy afortunado Ahorita la verdad es que estoy Muy lleno, así que voy a guardar Esto para mañana